George Zimmerman se metió en la fuga del día y peleó hasta el último metro. El corredor alemán trabajó junto al francés Matthew Burgadau y al español Jonathan Castroviejo para que la escapada pueda coronar y así fue. En los últimos kilómetros Zimmerman y Burgadau soltaron a Castroviejo, pero el ciclista del equipo Intermaché Circus Wanty tuvo más potencia y se llevó la victoria de la etapa 6 del Criterion du Dauphin después de 4 en 2. En la clasificación general no hubo muchos movimientos, el pelotón viajó compacto, algunos corredores intentaron poner un ritmo fuerte, pero nadie se atrevió a atacar. El único que probó en los metros finales fue Vingegaard, pero fue alcanzado por el resto del grupo donde estaba el ecuatoriano Richard Carapaz. Al final la locomotora del Carchi entró a la meta con el mismo grupo donde estaba Vingegaard, Eric Mas, Adam Yates, Jai Hindley, Daniel Felipe Martínez y otros de los favoritos de la carrera. De todas formas, Carapaz logró descontar algunos segundos y escaló del puesto 24 al 20 en la clasificación general. El ecuatoriano se ubica a 3.16 de Vingegaard y fue el primer contacto con la alta montaña en el Criterion du Dauphin que tendrá otras dos jornadas intensas. Este sábado 10 de junio se corre la etapa reina, así que no se lo pierdan. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.